...viendo que no estarás a mi lado Brazos que suplican que un milagro te devuelva mis brazos Qué difícil es entrar de lleno a una vida sin encanto Donde ni la pena puede ahogarse en la inmensidad del llanto Y de noche mi corazón despacio presentirá tu imagen Pagando en el espacio Y de noche mi corazón te nombra Al presentir tu imagen pagando entre las sombras Triste maldición Y de noche mi corazón te nombra Al presentir tu imagen pagando entre las sombras Triste maldición ¡Gracias! 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 ... Gracias.